desde hace algunos días iniciaron los trabajos de fajina o chapona de los alrededores de la cancha de fútbol soccer de la unidad deportiva con el propósito de que en este momento se encuentre en condiciones para que pueda ser utilizada por las personas ya sea para caminar trotar o correr y con entrevista director de deporte en el municipio ramón eduardo abarca bello agradeció el apoyo de personal de la dirección de saneamiento básico y embellecimiento urbano quienes han estado trabajando desde muy temprano coordinados con el presidente de este espacio deportivo julián silva apresa el director del deporte sostuvo que para que estas instalaciones estén correctas se debe de trabajar pero de acuerdo a lo informado por las autoridades de salud estatal y municipales no se van a reactivar las ligas de fútbol hasta que el semáforo esté en verde se han hecho muchos trabajos durante el periodo de de nuevo comité que que encabeza el profesor este julián silva presa con su equipo claro que trabajando de la mano con nuestro presidente municipal y así de los días no la idea es de que el campo pues tenga una rehabilitación el presidente ya platicó con ellos en meses anteriores antes de lo de esta situación de la pandemia donde hicieron acuerdos de que el presidente va a rehabilitar va a ser muy buenos trabajos aquí en la unidad pero antes de eso el comité a por sí solo ha hecho algunos algunos detalles aquí en la unidad como alumbrado que quedan este estratégicamente han puesto para que puedan venir a caminar a la noche o en las mañanas muy temprano ahorita se está haciendo lo de la chapona lo del podamiento del césped antes de eso inyectaron tierra inyectaron este fertilizante entonces han estado trabajando no el comité ha hecho un buen trabajo hasta ahora este repito apoyado por el presidente hay algunos detalles que también este fueron de manera pues muy muy buenos para la unidad como remover lo que es o quitar lo que era el basurero que está ahí que antes no nos permitía a los deportistas de hacer las actividades por el olor que causaban si mira ahorita este la idea es de darle el mantenimiento al campo pero también aperturarlo lo más pronto que se pueda para las actividades menores las actividades como venir a caminar como venir a trotar individual en pequeños grupos siempre cuidándonos no con con la situación de la pandemia pero también le vamos a dar espacio a los jóvenes que vienen a practicar aquí fútbol no que conocido conocido como retas no reto la liga la vamos a tener en stand by un tiempo más porque pues ahorita no están en condiciones perfecto están en condiciones para echarla andar esta situación explicó se tiene que tomar en cuenta muy en serio porque aún se siguen presentando casos y lo que se busca es que la gente se active físicamente pero no en conjunto importante dijo es que todos acatemos estas disposiciones informó para canal 6 guillermo hernández cn 6 noticias de lunes a viernes 8 de la noche cn 6